Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, este vídeo vais a decir, coño, qué raro que esté subiendo un caza al terrorista, bueno, en este caso un desarme de bomba en solitario, pero, vale, simplemente porque os quiero dar una información, ¿vale? Bueno, lo primero, vamos a saludar a dos personas que me lo han pedido, a Francisco y a Diego Trece García, que eres un pillín, que ya me lo has pedido varias veces, ya te he saludado, pero aquí tienes otro saludo, ¿eh? Bueno, lo siguiente, desearos un feliz año nuevo a todos, ¿vale? Que tengáis una buena entrada de año, ¿vale? Y que ya sabéis que si bebéis no conduzcáis, ¿vale? Así que cuidadito con el coche en caso de que vayáis a salir después por la noche, ¿vale? Así que con mucha tranquilidad, ¿vale? Y que nada, que pie derecho y una buena entrada de año. Bueno, lo segundo, bueno, ya en este caso sería lo tercero. Muchos de vosotros me estáis diciendo de que, bueno, estoy jugando y hablando, ¿eh? O sea, no es que lo tenga grabado el juego y luego esté montando la voz ni nada. Así que estoy un poco concentrado también porque tampoco quiero perder la partida, obviamente. Y lo he puesto en dificultad normal para tampoco fallarla. Bueno, me estáis pidiendo muchos, ¿vale? Que queréis jugar conmigo, ¿vale? Me mandáis también muchos avisos por las tardes y todo eso de que me una party y no sé qué, no sé cuánto. Voy a ir por partes. Ya he comentado varias veces, varias veces en vídeo, que por las tardes no puedo jugar con ninguno a no ser que esté solo, ¿vale? Pero casi el 99% estoy con la gente del clan, ¿vale? Y no me puedo a unir a vosotros y tampoco os puedo invitar ni a jugar con vosotros para, vamos, para estar con vosotros. Porque estoy con la gente del clan, ¿vale? Y obviamente, pues, no puedo unirme. Yo, la verdad, sinceramente, me gustaría unirme y jugar con todos vosotros. Vale, cabrón. Oh, puta, que me ha cogido sin... Uf. Que me ha cogido sin bala. Bueno, vamos a tirar por aquí un momentito. Que, la verdad, sinceramente, me gustaría jugar con todos vosotros, ¿eh? La verdad. Pero hay ciertas circunstancias en las que no puedo unirme a party, como me invitáis muchas veces, unirme a party, unirme a party. Hay veces que me han llegado a mandar hasta 30 invitaciones de unirme a party una tarde. Entonces, como comprenderéis, pues, llega un momento en que eso puede llegar a cabrear a una persona. Si no te aceptan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, por favor, no insistáis. Porque estoy con gente, ¿vale? Y al estar yo con gente, no me puedo unir. Eso es lo que quiero dejar claro, ¿vale? Otra cosa, yo normalmente por las mañanas suelo estar conectado, ¿vale? Aunque estén desconectados, porque si me pongo como conectado, hay veces que me empezáis a mandar mensajes, pum, 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 pum. Y hay veces que estoy grabando. Y como comprenderéis, si estoy grabando, me sale el aviso abajo continuamente. Y la verdad que sería un poco molesto para mí. Porque estoy grabando, ¿vale? Y al estar grabando, sale continuamente el mensaje. Te ha invitado fulanito de tal, te ha invitado fulanito de tal, fulanito de tal quiere que te unas a party, fulanito de tal. Hombre, os pido que tengáis un poco de consideración, ¿vale? Cabrito, hijoputa, casi me matito. De que si no me puedo unir o lo que sea es porque estoy grabando o estoy con alguien, ¿vale? Algunas veces por la mañana también estoy con compañeros míos. Y obviamente no me puedo unir tampoco. El jugar con vosotros es cuando yo, por ejemplo, no esté con ninguno de mis amigos o no esté con nadie del clan, ¿vale? Y entonces, pues, puedo coger y crear una partida e invitaros a vosotros. Hay veces que también, pues, resulta de que en el clan, pues, vamos a jugar, por ejemplo, a Rainbow Sea. Y somos, resulta de que no hemos estado los cinco del clan y estamos, por ejemplo, tres personas. Y yo, obviamente, pues, oye, mira, queréis, lo tengo que consultar antes con la gente de mi clan. Si quiere que se, que invite algún suscriptor, como he hecho algunas veces, ¿vale? Algunas veces he cogido, hemos sido tres, he invitado a alguien de mis suscriptores para que se una a nosotros al Rainbow. Pero, claro, eso siempre no sucede, ¿vale? Hay veces que sí, que están conformes, ven que yo invité a alguien para jugar porque no vamos a jugar partidas muy serias ni nada de eso. Hombre, aunque normalmente no solemos jugar muchas partidas serias. Nosotros somos muchos cachondos. Nos gusta mucho el cachondeo, pero bueno. Aquí yo. Ahí está. Y no somos personas de que vayamos a jugar a sacarnos el platino. Vamos, yo por lo menos no, ¿vale? Yo de eso paso olímpicamente porque, sinceramente, a mí el platino me la trae floja, vamos. Sinceramente, a mí me da exactamente igual si gano platino, si soy platino, si no soy platino, si soy oro, si soy plata. O si soy bronce o si soy una puta mierda. Vamos, es que me da exactamente igual. Yo juego para divertirme. O sea, que me da exactamente igual si gano o no gano, ¿no? Como muchas veces me... Bueno, más que una de otras veces me han dicho que qué malo soy, que no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, soy malo. Bueno, ¿y qué le voy a hacer? Yo no subo vídeos para demostrar lo bueno que soy. Yo subo vídeos porque es mi hobby. Tengo un hobby, no tengo otra cosa que hacer. Soy una persona ya también que deberíais de entender que la edad que yo tengo no es la vuestra, ¿vale? Porque yo creo que más de uno se cree que yo soy un chavalín. Y yo creo que más de uno os sorprenderíais de que soy una persona de 50 años, ¿vale? Tengo 50 años, no tengo los reflejos que tenéis más de uno de vosotros porque en mi época lo tenía yo. Yo en mi época, pues sí, era mejor de lo que soy ahora. Pero con el tiempo una persona, pues, va perdiendo reflejo. Y es lo que me estaba sucediendo a mí. Bueno, cada vez me estoy haciendo mayor. Y no puedo evitarlo, ¿vale? Así que nada, yo intento jugar lo mejor que puedo. Y simplemente es eso. Me cago en la leche, ¿pero cómo coño? ¡Oh! ¿Cómo comprenderéis, pues, una persona... Pero, tío, ¿pero cómo coño sabes que estoy ahí? ¡Oh, puta, cabrón! ¿Cómo comprenderéis, pues, una persona de 50 años no es lo mismo, no tiene la misma reacción que una persona de 20? Y no juega exactamente igual. Pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, yo ya lo que he dicho es que... No, 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 que estoy recargando, que estoy recargando, que estoy recargando. Pero, tío... Madre mía, afuera, secadora. One moment, eh. One moment blue. Vale, 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 vale. Un momentito que estaba muy concentrado. Y como se veis, estoy grabando esto conforme estoy hablando. Vale, quieto. Un momentito, un momentito. Bueno, a lo que íbamos. Va, ya estoy tocado, tocado 18. Y mira que le he dado, mira que le he dado. Vale, muerto. Bueno, lo... Lo dicho. Hay veces que me comentáis eso, de que soy muy malo. No sé qué. Vale, vale, comentadlo. Tenéis todo el derecho del mundo a decir lo que queráis. Vale. Pero que sepáis que yo no subo partidas para mostrar lo bueno que soy. Vale. Simplemente subo la partida porque habréis visto que algunas veces pues he matado muy poco. Otras veces no he matado apenas nada. Y otras veces he matado mucho. Yo subo variedad de partidas. Yo no subo... No estoy siempre pendiente a lo mejor de... Hoy voy a subir la que he matado de 10 ni nada. Eso me da igual, la verdad. Sinceramente. Es mi hobby. Me gusta subir vídeos de mis partidas. Y al que le guste verlas, que las vea. Y al que no, pues nada. Yo no obligo a nadie a que... ¿A qué? Me la comí. A que las vea o que no las vea. Así que... Era simplemente para daros esa información. A pesar de que me gustaría haber terminado la partida. Pero me he comido la C4. Por... Por no estar muy pendiente. Pero bueno. Chicos, chicas. Solamente os pido que tengáis paciencia. Por favor. Que tengáis paciencia. Porque... Vamos a repetir la misión. De todas formas. Por si acaso. Así quiero también... Seguir hablando. En enero. En enero. ¿Vale? Creo... Si somos muchos. Pues podemos jugar una partida privada. Y así podemos jugar hasta 10 personas. ¿Vale? Aunque sea simplemente para divertirnos. Que sí. Que no va a subir puntuación ni nada. Pero bueno. Por lo menos para hacer una quedada. Grabar ese vídeo. Subirlo. Para que lo veáis todo. Como queráis. De todas formas. Yo lo intentaré avisar por Twitter. Unos días antes. ¿Vale? Y será por la mañana. ¿Vale? Seguramente será por la mañana. Sé que muchos de vosotros. Pues por temas horarios. ¿Vale? No coincidir de poder estar por la mañana. Si veo que... Vale. Ya han roto aquí. Que hay muchos. Pues seguramente. Puede ser que lo haga de madrugada. ¿Vale? Haré un esfuerzo. Y un día entre semana. Pues me quedaré de madrugada. Que yo supongo ya que los horarios. Pues más o menos. Habrá gente de... Por ejemplo. De México. Que... De Argentina. Y todo eso. Que puedan jugar de madrugada. Que en ellos creo que allí sería de día. ¿Vale? Así que... Ya según vea yo. ¿Vale? Ya lo veré yo. Miraré horarios y todo el tema ese. A ver cómo... Cómo lo puedo arreglar. ¿Vale? Pero... Pero eso. Que tengáis paciencia por favor. Y ya organizaré yo la... La quedada. Y ya jugaremos ahí todo. Vamos. Las partiditas o lo que sea. ¿Vale? Por lo demás. Pues ahora ya no se me ocurre más. Vente para acá un momentito. Yo que te estoy dando en la cabeza. Aquí está, tío. Me dio. Me dio. Pues eso. El tema de... El tema de... Bueno, yo creo que lo he explicado ya todo. No creo que tenga que decir más nada. Está todo claro. Os he deseado un feliz año nuevo. He dado más o menos una explicación. De... Del tema de las invitaciones y todo eso. Que por cierto, eso. Que hay veces que me invitáis. Y si no voy. No voy. No es porque no quiera. No es porque no quiera. Es porque estoy con gente. ¿Vale? Y al estar con gente. No voy a dejar a mi gente. Con la que suelo jugar todo. Todo. Todos los días. No la voy a dejar tirada. Para irme con otra persona. Que apenas no he jugado nunca. Pero obviamente. Si estoy jugando con mi gente. La verdad. No puedo aceptar invitaciones vuestras. ¿Vale? No es porque no quiera. ¿Vale? Es porque no quiero dejar tirados a la gente. Con la que suelo jugar todos los días. Bomba localizada. Vayan a su posición. Eh... Eh... Otra vez casi me la como. Vale. La vamos a recargar. Bueno. Yo creo que más o menos ha quedado todo aclarado. Si tenéis cualquier duda. Queréis decirme cualquier cosa. Que no estáis conforme con lo que he dicho. Lo que sea. Ponérmelo en los comentarios. Intentaré responderos. Y explicaros el motivo. O lo que queráis. Vamos. Yo estoy abierto a cualquier pregunta. ¿Vale? Y a cualquier crítica. A pesar de que otros crean que no... Que las críticas no las acepto. Eh... Lo dicho. ¡Feliz año nuevo! Bueno. Vamos a poner aquí el Sedac. Y... Vamos a hacer esto desde un buen sitio. Desde aquí. Vale. ¡Hop! Y agachadito aquí. Y desde aquí lo vamos a hacer sin problema. Venga. Van a tirar por la cuerda. Faltan 45 segundos. Los enemigos han encontrado el desactivador. A ver. Bueno. También puede ser que... Ahora que lo pienso. Ese es un... Un involador. Vale. Eh... Decirme más o menos ahí. Ahora aprovecho eso. Aprovecharos los comentarios. Y decirme. Oye, mira. Pues yo podría por la mañana. Eso sí. Decirme. Horario español. Por favor. Horario español. Yo podría por la mañana. En horario español. Yo podría por la tarde. En horario español. Por lo menos para hacerme una idea. No me vayáis a decir. Oye, mira. Pues yo puedo por la mañana. Y resulta que tú estás en México. Y yo por la mañana no es a mí. Aquí. Aquí sería ya por la tarde. ¿Vale? Así que... Decirme por favor. Por lo menos para ir haciendo una idea. Y haciéndome una idea de cuántos puedo juntar para echar las partiditas el día que lo vaya a decidir. ¿Vale? Que podéis de madrugada. Si aquí la hora española es de madrugada. Pues... Me han cogido. Me han cogido. Me han cogido. Me han cogido entre... Y encima me dejan cegado. Que podéis de madrugada en horario español. Pues decírmelo también. Porque... Pues... Puedo hacer un sacrificio y... Dios, cometazo. Intentarlo, pues... Hacerlo de madrugada. ¿Vale? Que creo yo que incluso hasta sería mejor y todo. Porque así no tengo yo... Oye, ¿cómo se va esto? Que tiene mucho retroceso. Así no... Seguramente puedo elegir un día entre semana. Y de madrugada, pues no... No creo yo que me vaya a conectar con nadie. Con nadie de los que yo suelo conectarme. ¿Vale? Así que yo creo que hasta incluso sería mejor de madrugada. Un Battlefield 1, por ejemplo. Que también podríamos quedar. Porque ahí ya, pues... Aunque sea por patrulla. Una patrulla sea de 5. Pero podemos quedar mucho. Y aunque estemos todos en la party. Pues mira. También sería una relación. Quien tenga más... Hombre, lo que pasa es que... Estoy escuchando paso. Estoy escuchando paso. Por aquí. Y por aquí. Que el Battlefield 1 creo yo que no hay mucha gente que lo tiene. De los suscriptores. Pero sería también un gran juego para juntarnos bastante. Es una opción también. Ah, no. Bueno, espérate un momentito. Que tengo que recoger la bomba. Así que ya sabéis. Podemos jugar al Rainbow. Podemos jugar al Battlefield 1. Podemos jugar a... Al GTA. ¿Vale? Que también podemos echar ahí varios... Varios jugadores. Sobre todo intentamos... Sobre todo intentamos... También depende de la cantidad de gente que seamos. A lo mejor luego resulta que somos dos. Como una vez que empecé a invitar a todos los que tenía en la party. O sea, en la lista de amigos. Y no vino nadie. La verdad, ¿eh? No sé si estarían conectados. No estarían conectados. Yo mandé a un montón de gente de invitación. Y al final no se presentó a nadie. Y ya lo digo. El día que... El día que lo vaya a hacer... Lo avisaré en el Twitter. O incluso a lo mejor lo aviso también en un vídeo. ¿Vale? Porque hay gente que también... Pues no puede tener el Twitter. O no tiene en Twitter. Y de todas formas ya lo avisaré también por un vídeo. A ver, vale. A ver si... Podemos completar esto. ¡Buah! Segado total. No veo nada. No veo nada. ¡Hanía con las segadoras! Tienen esta gente de los terroristas, por Dios. Vale, estás ahí porque te he visto los pies. Vale, otra segadora. Vamos a recargar. Vale. Tengo que te he escuchado aquí. Estoy escuchando pasos por todos lados. Aquí a mi izquierda estoy escuchando pasos. Y allí también. Aquí arriba. Y aquí. Estoy escuchando pasos por todos lados, macho. Cerrando puertas por... ¡Puerta en la puerta! Barrigada puesta en la puerta. Pero ¿en qué puerta, tío? Si estás por aquí. Vale. La barrigada la han puesto aquí. Ahí hay otro. Hay otro aquí pegado. ¡Cegadora! Mierda, no me da tiempo. No me da tiempo a girar. Vale, la bomba está ahí. Mierda. Va, joder, macho. No le da ni una, tío. No le da ni una. Le da a la izquierda y la derecha. Y no le da en el centro. Bueno, pues nada. Aquí acaba todo. Bueno, pues nada, chicos, chicas. Que tengáis una buena entrada de año. Un feliz año nuevo. Que os vaya todo perfectamente. Que os vaya mucho mejor que el 2016. Y que disfrutéis mucho con la familia. Y no os atragantéis con las uvas. Bueno, yo creo que habrá quedado todo más o menos aclarado. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis. Cualquier comentario. Pues en la parte de abajo. Ahí podéis inscribirte lo que queráis. Un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.